Hola amigas, bienvenidas. Hoy les voy a estar trayendo 13 creativas ideas de mueble para nuestra cama para maximizar el espacio alrededor de nuestra cama. Esta cama es una cama, se llama cama Murphy o cama de pared. Esta cama la pueden poner donde ustedes quieran que tengan el espacio para abrirla. Entonces ya al momento de cerrarla se convierte en un tipo librero. Entonces esta es una buena opción para la gente que tiene oficina y no tiene un cuarto de visitas. Entonces aquí pondría la cama en la oficina, más la abre y cuando la cierra pues parece un librero. Esta es una muy buena opción y tiene un valor más o menos de $1,030 dólares. Esta cama amigas es una cama de plataforma con almacenamiento abajo. Si la ves cerrada es una cama común y corriente pero cuando la alzas usualmente todas las camas tienen un box abajo que ese box está hueco y no sirve de nada. Pero en cambio esta cama tiene el hueco para almacenar lo que tú quieras, depende de tus necesidades. Entonces esta cama mucha gente le gusta porque es muy discreta. Puedes almacenar lo que tú quieras y no se ve nada de lo que tienes adentro, ni siquiera se ve que es área de almacenamiento. Esta cama es una cama conocida como canapé o day bed. Es una cama de tamaño individual. Y esta cama durante el tiempo que no la usen se puede convertir como en un tipo sillón si le ponen almohadas alrededor. Esta cama es una cama especial, se ve muy bonita en cuarto de niños y más si tienen más de un niño porque a esta cama se le puede incorporar una cama que se llama cama nido. Que esta cama es un cajón que le pueden poner un colchón y se mete abajo de la cama. Entonces si la meten para abajo es una cama individual y si la sacan en realidad es el tamaño de una cama king size. Entonces esta cama está muy práctica para si tienen más de un niño porque ahí los pueden acostar a los dos o tres y ya no hace mucho espacio en el cuarto. Este es un sofá cama, es un sofá y también se hace cama. Entonces este es muy práctico porque lo puedes usar como sofá y si lo ocupas como cama pues ya nada más lo abres y se hace cama. Este se puede poner en un cuarto o en una oficina o en la misma sala por si acaso ocupan una cama extra. En realidad este como cama no es muy cómodo pero si sirve para una emergencia y es más económico que un sofá cama tradicional. Esta es una cama alta, es un tipo litera pero solo tiene la cama arriba y está elevada abajo, no tiene nada. Se adapta depende a tus necesidades. Esta es mi cama favorita, nunca he tenido una de ellas pero me gusta porque la puedes adaptar a lo que tú quieras. Por ejemplo aquí la están usando como sala abajo. Si tienes un departamento pequeño y no sabes dónde poner la sala y dónde poner la cama pues esta sería una buena idea porque incorporas la cama con el sillón y ya te queda más espacio. Esta otra está muy padre porque esta es la cama alta arriba y abajo puedes poner la cuna. Si vives en un departamento muy pequeño y tienes un bebé y no sabes dónde poner la cuna entonces esta idea está muy padre porque puedes hacer como un área de bebé abajo. La puedes decorar y todo y ahí puedes poner la cuna y entonces arriba pues ya se puede acostar pues otra persona. Ya sea un niño o un adulto. En realidad la puedes acomodar del lado que tú quieras para maximizar el espacio de abajo. Esta opción es para cuarto de niños. Esta es una idea para la cama alta. Si tienes niños y no tienes dónde poner el área de jugar entonces puedes comprar una cama alta. Entonces le pones la cama arriba y abajo pones el área de juguetes. Incluso le puedes poner unas cortinas y si quieres que no se vea el mugrero que tienen ahí adentro pues ya nada más cierras las cortinas y ya se ve todo bien bonito. Otra idea en estas camas altas que puedes poner una sala pues también puedes poner un comedor pequeño. Pues si no tienes espacio para poner el comedor si dices no nada más tengo espacio para poner o la cama o el comedor pues con estas camas altas pues puedes hacer los dos. Utilizarlo como el comedor y también utilizarlo como cama. Esta otra idea de cama alta es para la gente que ocupa una área de estudio o ocupa poner un escritorio y no tienen espacio donde hacerlo. Entonces pueden comprar esta cama alta y así poner la cama arriba y en la parte de abajo pues poner como una oficina pequeña. Esta idea es una buena idea para aquella gente que no tiene espacio donde poner la cama y el guardarropa que solo tienen espacio para poner una de las dos cosas. Entonces esta es una buena idea porque compras estos cajones que estos cajones los venden en IKEA a 79 dólares. Compras estos cajones y los pones como una base abajo del colchón y ya nada más le pones una madera arriba entonces ya incorporas el guardarropa con la cama en un solo espacio. Esta otra opción es comprar estos libreros, estos libreros los venden en IKEA a 49 dólares pero los he visto en otras páginas de internet pero si salen un poquito más caros. Entonces es comprar dos libreros, juntarlos y juntarlos con un pedazo de madera y así ya puedes formar la base de la cama. Entonces ya nada más le pondrías el colchón y si quisieras que se mirara un poquito más como una cama pues nada más un respaldo le pongas y así para que formes la cama. Entonces ya en la parte de abajo del librero puedes poner libros o también puedes poner cajitas para poner cosas, almacenar cosas más pequeñas. Otra opción que sería es comprar más de los libreros no nada más dos entonces los pones en la cabecera y así ya se ve un poco más grande tu espacio de la cama y ya tienes más espacio para almacenar cosas. Esta amigas es una opción más rápido y más fácil de ir solo a comprar esta caja que tiene un promedio valor de 24.99 y este se pone abajo de la cama de una cama normal no tiene que ser una cama elevada y entonces ahí ya puedes organizar tus zapatos o cualquier cosa que tú quieras organizar y es más fácil para meter y sacar de abajo de la cama no que si por lo general metes los zapatos abajo de la cama pues ya no encuentras el par ¿verdad? y esta es una buena opción para tener todo más organizado. Esta opción es una opción que vale 17.99. Estas son unos elevadores que puedes comprar y con estos elevadores es solo elevar tu cama y ya puedes poner cosas abajo que en una cama normal no te caben. Por ejemplo puedes poner como estas cajas de plástico llenarlas con cosas con por ejemplo ropa de otra temporada o también puedes echar maletas. Las maletas aquí también te caben ya con la cama elevada entonces si no tienes mucho espacio donde almacenar cosas esta sería una idea más económica y más práctica para echar lo que te pueda caber ahí. Si no tienen las cajas de plástico o quieran algo más grande hacer un cajón de madera sería buena opción porque así hacen el cajón grande y ya que la cama esté elevada pues el cajón ya lo pueden meter abajo de la cama y lo meten y lo sacan con más facilidad para agarrar las cosas que pongan ahí. Esta opción amigas es una opción más fácil y más rápida que es solo agarrar un cajón de cualquier guardarropa o cualquier peinador que tengan y que ya no usen. Pueden agarrar los cajones y aquí meterlos abajo de cualquier cama sin que esté elevada y el cajón cabe abajo de la cama. Y entonces comprar unas llantitas y las llantitas saldrían más o menos como en 1489 y ya le pueden poner las llantitas a los cajones para meterlos y sacarlos con facilidad abajo de la cama. Y entonces aquí ya organizarían los zapatos o cualquier cosa que ustedes quisieran y así los sacan y los meten más fácil. Si no quisieran comprar las llantitas pues como queda poner el cajón es una buena opción sin llantas pero sería un poco más fácil si le pusieran llantas. Esta amiga es una idea que me gusta porque tendrían más espacio para almacenar ya sea ropa o sea libros o lo que ustedes quieran. Esta es si ven un juego de entretenimiento común y corriente. Este por lo general como en páginas que venden cosas como OfferUp y como Hexless allí muchas veces lo regalan o los venden súper bien baratos porque la gente ya no los quiere porque hay veces que ya son un poco más antiguos entonces la gente ya no los quiere y como están bien pesados pues prefieren mejor regalarlos o venderlos bien baratos. Y esta es una buena opción de si está maltratado pues solo pintarlo y ponerlo de cabecera y ya así pues van a tener más espacio para poner sus cosas. Esta otra opción es una opción que yo digo que saldría como gratis porque estas son cajas que tiran las tiendas de las fruterías y donde vienen la fruta y la verdura y yo he visto muchas cajas de esas tiradas afuera de las fruterías entonces esto es una buena idea si no tienen para comprar un box de cama entonces solo recojan las cajas esas y les ponen madera y entonces ya sirve para almacenamiento y también ya no le tendrían que poner el box porque esto ya está más firme entonces solo le pueden poner el colchón arriba y esta idea es más económica porque pues si se ponen a buscar las cajas les saldría gratis. ¡Gracias!